Los alumnos bailaban hora loca en fieste de promoción y piso de discoteca colapsa. Los escolares de Encolegio en San Martín se encontraban celebrando su fieste de promoción, pero el piso del loco colapsó y ellos cayeron en el forado. En ti y ello, los podre y cipersen de la discoteca socorrieron a los mejores y fueron trasladados de emergencia hasta el centro de salud de Zapozoa. ¡Suscríbete al canal!